Si es muy apoyado este vídeo y si toda la gente que está viendo este vídeo se suscribe Si yo veo que este vídeo llega a más de 30.000 likes, ya que son muchos likes Pero se puede llegar, ya que es un trabajo muy fuerte Si llegamos a más de 30.000 likes y todo el mundo se suscribe Subtitulo todo el Royusel al revés Y por la gente que estamos en un nuevo vídeo Antes de empezar este vídeo, que va a ser un vídeo muy impactante Porque vamos a descubrir una cosa de panda Hay gente que me ha dicho que no lo haga Que no destroce su sueño de creer que es un panda de verdad Pero de verdad, o sea, hay gente que no voy a leerlo Porque a lo mejor si se me está viendo no quiero hacerle daño Pero hay gente que me ha escrito y me ha dicho Anilo, por favor, no digas quién es panda O no muestres quién es panda Porque en mi cabeza quiero que siga siendo un panda Quiero creer que es un panda de verdad Pero bueno, pero si es una persona disfrazada Antes de empezar este vídeo, quiero que veáis Cómo está la cámara puesta O sea, el sol está puesto de tal manera Que aquí como que brillo Y aquí se me ve oscuro, los ojos oscuros Mira, si me pongo así, brillo Pero, ¿sabes? Es como que parece que tengo una máscara de sombra Voy a encender la vela de los likes Ahí se ve un poquito, ¿vale? Ahí se ve un poquito ¿No ves? Estoy como raro Bueno, la cámara se ve rara No sé por qué, el sol, el sol Vamos a ver este vídeo Vamos a descubrir quién es panda de verdad Y vamos a escuchar mensajes ocultos De la canción de Yolo Aventuras Del rollo de Yolo Aventuras Que vosotros y vosotras me habéis dejado en los comentarios En plan, por el minuto 5.48 Se escucha que dice al revés esto Mensajes ocultos hechos por vosotros Si no te has suscrito, suscríbete Por cierto, abajo hay un botón que pone unirse Si de repente le das, te sales por 1.99 al mes Si haces esto, se te mete en un grupo de Telegram Por el móvil para chatear conmigo Tendrás esos emoticonos Cuando haga estrenos y directos Y tenéis contenido inédito, grupo de chat Haré un vídeo sobre eso Pero nada, quería dejaros que se pueda hacer No estoy obligando a nadie De verdad, esto ya haré un vídeo explicando el porqué Pero bueno, si queréis hacerlo Ya comentaré todos los detalles Pero ahí podéis ir viendo Me pongo los casquitos Y vamos a empezar a ver este vídeo Si bajamos, dice En el 2.19 se ve la cara de panda ¿Queréis ver ya la cara de panda? O esperamos un poquito Vamos a esperar un poquito Vamos a esperar un poquito Panda dice Amor empieza a volar A ver Amor empieza a volar Y muestra la cara de panda Es que dice Amor empieza a volar Y se muestra la cara de panda En el 7.37 Yo que sé Dice A ver, ¿queréis que os diga lo que yo escucho? Escucho Dice panda Lo sé, me vale madre Lo sé, me vale madre Muchas cosas de panda Muchas cosas de panda 1.38 Libre de ex amor Bueno, a ver Si tú escuchas Libre de ex amor De verdad que yo te lo respeto ¿Tú escuchas eso? Yo te lo respeto Dice en el 4.15 Por eso va a valer mi sufrimiento Lo clava, ¿eh? Por eso va a valer mi sufrimiento Dios, aquí hay cosas muy turbias Que escucháis vosotros, ¿eh? Vamos a ver ya quién es panda Venga, vamos allá Vale, estamos aquí En el 2.19, ¿no? Vamos a ver el 2.19 Esto siempre ¡Uff! ¡Uff! Esto está hecho a propósito, gente Esto está hecho a propósito Porque Está mirando la cara Eso está editado por profesionales Está hecho a propósito O sea, esto es un mensaje oculto Que hemos visto la cara de panda, tío Que hemos visto la cara de panda Bueno, yo No lo conocía Pero estoy emocionado Porque hemos visto la cara de panda, tío Ahora el sol de repente Ha salido muy fuerte Mira Si me pongo aquí, ¿qué? ¡Aaah! Quema el sol en lazo Esto es muy sorprendente, tío Me he visto la cara de panda Ahí está panda Está mirando la cámara Es que está Pero es que sale en un frame, ¿eh? Mira Yo no sé la gente cómo lo ha visto Pero mira, mira Mira Wow Es que se ve, ¿eh? Se ve Pero mira, vamos a pasarlo lentamente Es que se ve, tío Es que Mira Vale, vale Vamos a pasarlo un poquito lentito Vamos, vamos, vamos Eh Mira, mira Aquí se ve de lado Pum Pum, 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 pum Oye, podemos hacer un baile Pum Pum, 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 pum Pum, 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 pum Pum, 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 pum Bueno, esa voy a parar ya Un poquito Es que se me está yendo un poco la pieza Por ejemplo Aquí han borrado En los comentarios Lo han borrado Porque no me quiero que nadie Lo haya puesto aquí O sea, parece que han borrado En los comentarios De donde sale panda Pero los mejores comentarios No salen Wow, tío, wow Es que estoy todavía Dios Tío, guapísimo O sea, qué mejor momento Que mostrar a alguien En un rollusel O sea, si tú de verdad Quieres salir Qué mejor que ponerlo En un rollusel ¿Sabes a lo que me refiero? Vamos a seguir viendo Mensajes ocultos Que me habéis puesto vosotros ¿Ok? Luisillo Luis, has puesto muchas cosas Jue, te has escuchado muchas cosas, eh En el 347 Escucho un sabroso mesa Vale Un sabroso mesa Sí, es verdad Que se escucha En el 317 Escucho Y de rumba Vamos bien borracho Es verdad Dice Y de rumba Vamos bien borracho Vale, vale, vale En el 35 Hola, seguidores Con una voz Muy así Dice Hola, seguidores Es verdad Hostia, tío En el 406 Escucho corazón a mal Wow Wow También quiero deciros una cosa Las series Al revés Se hacen de tres Uno Me direcciono a la canción original Si es muy apoyado Hago mensajes ocultos al revés Si es muy apoyado ese vídeo Hago este vídeo Que es Poniendo vuestro mensaje oculto Que encontráis De la canción Al revés Haciendo esto Y luego hay un cuarto paso Que solo ha llegado a una canción Pero hay un cuarto paso Que es Subtitular Entera La canción Al revés Con vuestros comentarios Que es lo que pasa Que eso Cuesta mucho Eso Son muchas horas de editar Muchas horas de Subtitular De tal Entonces Yo me comprometo A subir ese vídeo Si es muy apoyado este vídeo Y si toda la gente Que está viendo este vídeo Se suscribe Si yo veo que este vídeo Llega a más de 30.000 likes Sé que son muchos likes Pero se puede llegar Ya que es un trabajo Muy fuerte Si llegamos a más de 30.000 likes Y todo el mundo se suscribe Subtitulo Todo el rollo usel Al revés Dicho esto Vamos a seguir escuchando Dice En el 5.46 Amor besa con agua A ver Amor besa con agua Uuuu Es verdad 6.04 Escucho Apapurri listo Si Apapurri listo Si Lo dice Si Si En el 8.04 Escucho Sebartolini 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 No sé qué significa Sebartolini Vámonos Escucha Sebartolini 5.49 Escucho Ni que seas como somos Ni que seas como somos En el 3.49 Si 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 Escucha algo así En el 4.48 Escucho En realidad Somos dos Uuuu Es verdad Se escucha en realidad Somos dos En muchas cosas Por ejemplo Gustavo España Dice En el 6.16 Dice Yo solo quiero repetir Que somos cuatro Que volamos poniéndonos Nuestro fin Que dice Eh No sé este chico Que ha comido Para escuchar eso Pero bueno Él cree que dice esa frase En el 5.10 Escucho Le borra a su mamá El messenger Le borra a su mamá El messenger Dice eso Tío Que fuerte Que fuerte Que fuerte Vamos a ver Dice que aquí Que escucha Apaputi Listo 634 Si bueno La gente ahí Bueno gente Vamos a terminar aquí el vídeo Antes de terminar el vídeo Me gustaría que Alexa Nos contase un chistecito Madre mía Yo el sol ya Alexa cuéntame un chiste Me ha pillado Alexa 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 que te pasa Se ha quedado pillado Alexa Alexa Cuéntame el mejor chiste Cariño El médico me ha dicho Que deje el tenis Ah Él también te ha visto jugar Au A ver porque Es gracioso Porque A lo mejor Tiene que dejar el tenis Por una molestia Por una lesión Entonces pues La mujer Se refería a A que es malo jugando Bueno gente Espero que os haya gustado este vídeo Que lo apoyéis Con un pedazo de like Suscríbete Un beso Un abrazo Un te quiero Y un adiós Y hasta luego Chao Eh Espérate ACHIJA 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 YAAS Ya está eh Ya está por favor Suscríbete 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 Si te has reído Que sea un poquito Dale a like Este vídeo mola más Pero el próximo ya verá Pero nosotros Siempre disfrutamos Suscríbete